Que Dios me los bendiga, escúchenlo, disfrútenlo, porque esto es grande por todos ustedes Ahora Y vamos a retroceder el tiempo Vamos a retroceder el tiempo 10, 20, 25 años Dale bolido Dale mamá Y los escucho con el corazón en la mano Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor Yo siento en el color Yo siento en el color Yo siento en el color Para el famoso perigo Para Poncho de Zacatán con cebolla, cebollitas Para Ramona, para mí o Andy Marta Yo te quiero decir, solo vivo para mí Dale sonidero latino Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Suéllala y dedícaselo, dedícaselo al amor de tu vida Súbele papá Dale rico Ahí está para Marcos y Gary Toda la amistad forever, San Corno y Chanozó Hoy se lo quiero dedicar a los inseparables forever Toda la gata de Zacateco Cortas Bad Boys El pitú bolsando a Tomicio Trascana Dale mi red Ahí viene Para el perigo, los intrépidos forever Para simios, cebollas, cebollitas Los ponchos de Zacateco Dedícaselo a metomanía Para Mario, los mandos Goma Ale, Felipe Canimba, Canever, Samo, Chonos El Conejo Fallacitos del infierno Tu planeta, malditos básquet Y dice Ahora Una caricia que me hace soñar Una mañana sobre el mar Todo lo que encuentro en mí Súbele papá Dedíquenselo para Juan y Quima Para su esposa se ve Dale mamá Hasta luego sufriendo dolor Sin sentir Oye, pero ¿quién sabonirá? Una persona, ¿por qué suspirar? Una persona Todos los niños regresan Para Panchito, el pulso Delonchol, conversar de Danilo Para Armando, el sonido Ámbar Para el bidumbo Todos los mandan los niños en la calle Y lo vamos a cantar todos Lo vamos a cantar todos Dice Como eso eres tú Ahora Contigo veo la luz Dale Para llorar Para poderte suena Para nunca Los escucho Y dice Eres el sueño del amor Dale Eso que me cumpla la razón Todo lo que encuentro en ti Eres todo para mí Súbele papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dedícaselo A mi gran amigo Julián Y los yeyes Escúchalo Dedícaselo para Pepito Mi licenciado Toda la cátedra De las ganas Ahora Y dice Como quieres Que te olvide Negrita Si has sido mía Negrita Dale mi negrita Toda la organización Rechazamos Guadalupe Ahí está Para el Chabelo Para el Charón Para el Spider El Poma Para el Bachona En ese pollo Para el grupo Black Power Hoy con la sangre nueva Si amor me juras Ahí está Para el Pomo Para Víctor Todos los borros Súbele papá Fiel primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Fiel primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Negrita Dale con Chabé mi rey Ahí está Para la COVID Y Fly Toda la mano De la hacienda Fleximanía Toda la inocencia Negrita Se fue contigo Dale Escucho Samba Porque te quiero Negra Samba Para llorar a los pozones Con muchos chicos Dale La fiesta es testigo Negrita Para el famoso Chabo Banda Y los Zamores Poquito Junior Para el Chamito Banda Para mi canal Con la corduda Ahora Señoras y señores Fragancia Súbele papá Aquí es Sanidad Con todo el sentimiento Una melodía Que va dedicado Para todos aquellos Que todavía creen en el amor Porque quieren es poder Con todo el sentimiento Súbele papá Y la señora Adriana Fleximanía Y yo Ahora Si lo vamos a hacer Lo hacemos con los juntos Que se escuche con energía Y dale Y dice Súbele papá Súbele papá Que se burlen de los dos Dale No importa No importa No importa si quieran Hacernos daño No importa Porque ahora Somos dos La mano arriba Que llore 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 No importa Si quieran Hacernos daño Súbele papá No importa Porque ahora Somos dos Mira que bonito Ahí se paran Ahí se hacen Pateca Los primos Patez Para hacer El brother Miranda Especialmente dice Los inquietos De la barranquilla Parleza Luigas Atlanta El cibo Churichino Isaías La quita De ese cartero Ahora Señoras y señores Dale Se mata La unión americana La mano arriba La mano arriba Se llama La cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Súbele papá Dale cumbia Dale cumbia Una cumbia Para el video Un género Que se respeta Y nos están grabando En un video Quiero ver a todos La que te relazcan A la mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Ahora Dice Que llore 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 Suéltala papá Mira que bonito Dedícaselo a Pepito Mix El licenciado La neta Escanita Ahí se para Dalia Sosa Y toda la gente Del trópico No se sale La cumbia Esta cumbia Esta cumbia la es la Marquemos la diferencia De la escanita Para Toloquita Y bom 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 Los víctor moros Forever Y se paname Es forever Y se paname Sacadeco Para Francis La cumbia buena Dale La cumbia buena La cumbia buena Y las zorras gemelas Mira que chulada Mira que chulada Ahora Mano arriba Mano arriba Allá atrás Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Chester Huesos Para Perro Gusano Aquí Malhuicho Para Gerdes Las Galitas Ahí eres Que llegan los paraones Y los más chingones De famoso Curcio Danilú Sonidero Latino Sintoniza La fleximanía Suéltale papá El guapo Y los niños pelean Y mis zorras gemelas Dale papá La última Especialmente Para Gira Para Cás Santa Cruz de Guadalupe Dale para acá Baila Goza Baila Goza Dale con Samuel Virrey Ahora Mándame un saludo Para el payaso Sponch Arranca su gira Polonía Americana Dala bonito Mira que chulada Dale Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Ayo Ayo Entre mí Muchos amigos Una banda hicimos La triple H Así nos pusimos Ahí está para Maunitano Wizz Para Canso Rich Armemos Pancholín Para Concarguero Para Dale el Pollo Hermosa Chess Toda la banda Suelta la papá Ahí está para el famoso Bobbeck y Samora Dicel San Francisco De Canucha Toda la banda En la 18 Ahí está para Valeria Son Pati Y todos los Intrépidos Forever Dale Varela Mira que chulada Mira que bonito Ellos son los niños Perea Mi carnal El gato Dale mi rey Ahora Mándame un saludito Para Tony Saxo Con todo el sentimiento Mi rey Ahora Llévatela Baila Toda la maldita De la 16 San Pachito Las Canas Para Pequeño Tadeo Y toda la banda Presente